Soy lo mejor que tiene el mundo, no tengo edad sin frontera, supero toda barrera que a mí me quieran poner. Produzco risas y llanto con lágrimas verdaderas, soy verdad y soy quimera, para el hombre y la mujer me adueñó de corazones. De reyes y vagabundos, se hablan de mí por el mundo, con temor, pasión desde él. Me alimento de ternura, de sonrisas y detalles de lo que dice una madre al hijo que va a nacer. Soy de la unión, del camino, de la paz soy buen amigo, de lucir es el destino, de solitario ilusión. Soy debilidad y fuerza, soy decisión y temor, soy todo lo que se sueña señores, soy el amor. Soy de la unión, del camino, de la paz soy buen amigo, de la paz soy buen amigo, de la paz es el destino, de solitario ilusión. Soy debilidad y fuerza, soy decisión y temor, soy todo lo que se sueña señores, soy el amor, soy el amor, soy el amor.